Se ha lanzado esta semana el primer teaser de lo que será la película Utopía, dirigida por Gino Tassara, periodista y ahora director de cine, además de guionista. El elenco lo conforman, entre otros, Natalia Salas, Valeria Bringas, Braulio Chappell, Junior Silva, José Dammert y la ex esposa de Erie Guelera, Analia Rodríguez. Lo interesante es que la película muestra los errores y los horrores en la discoteca aquel fatídico 30 de julio del año 2002 en el Yokey Plaza. Y lo que la película y el propio Gino me ha contado de lo que será este film que se va a estrenar en julio del próximo año es que amenaza con contar todos los hechos de corrupción del Poder Judicial. Repito, todos los hechos de corrupción del Poder Judicial. No solamente la dirige Gino, sino también la dirige Hugo Schincki. Está producida por Sinargolat y Ana Mórfica. Vamos a ver el teaser. Me gusta a mí. Me gusta a mí. ¡Vito! Abols! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! De lo que fue esta tragedia que además hay que anotar que hasta ahora no se resuelve el caso, o sea, el caso no se resuelve, no se ha hecho justicia, no se ha hecho justicia. Hay varios padres ya que han muerto de esta lucha de estos padres que comenzó el año 2002 y que además lo que llama poderosamente la atención en el mundo entero es primero un caso que tome tanto tiempo de no resolverse, y lo otro que aquí en el Perú siempre decíamos, no, pero los que tienen plata resuelven rápido, son personas acomodadas, de familias más o menos acomodadas, ¿no? Y que no, no, no reciben la justicia que se merecen. Hasta aquí el recorrido informativo de Willax Televisión. Soy Jaime Chincha en primer plano. Gracias por seguirnos en el Facebook, en el Twitter, y sobre todo enviarnos sus fotos, videos, denuncias y comentarios al WhatsApp del programa 949-448-462. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.